¡Qué loco, Peñita! Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z, Dokkan Battle, bienvenidos a un vídeo más para el canal. Y bueno, chavales, hoy vamos a comentar la noticia de ayer, que ayer tuvimos gente ni más ni menos que la V-Salto, ¿vale? La V-Jump, una revistita que ya dejó de darnos información previa, información nueva desde hace mucho tiempo, pero que, bueno, en esta podemos rescatar algo. Nos hablan de giros, nos enseñan un par de personajes, bueno, nos enseñan los cinco personajes que ya nos han enseñado, a falta de los dos Dokkan Awakened, y alguna cosita más, como los Ezas, y también creo que es un Burst Mode. Así que vamos al lío, como siempre sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás, no os olvidéis, gente, dejar un like de flama, suscribiros al canal, y esas cositas, ¿vale? Estamos hablando ni más ni menos que de esta vaina de por aquí, ¿vale? Sin más, clásica, vamos a intentar ponerlo esto de la mejor manera para poder meterle zoom y que se vea full flamingero, ¿vale? Aquí le metemos un zoom, ¿le podemos meter otro? Le podemos meter otro. Y comentamos un poquitín lo que nos comentan, ¿vale? Esto, insisto, es la revista V-Jump, están celebrando el décimo tercer aniversario de Dragon Ball Heroes, ¿vale? Pero que ya sabéis que esto es la colaboración con Dokkan Battle, ¿vale? Vamos a utilizar el traductor para ver qué nos dicen, si nos dicen algo así importante o qué. Pues por aquí han aparecido cinco nuevos miembros que son muy activos en Super Dragon Ball Heroes. No te pierdas la colaboración gacha y únite a ellos, ¿vale? Del periodo de gacha, que es esto de aquí que os estoy señalando. Luego por aquí, con las letritas de morado, se llevará a cabo una colaboración gacha de Dragon Ball Heroes que aparecerán personajes, aparecerán personajes, la traducción, gente, ojito, cuidado con lo que voy a traducir. Dice que aparecerán, ah, no, no, aparece personaje original de gacha de personajes de Dragon Ball Heroes, ¿vale? Entonces, lo dicho, el man este nos da un breve resumen, ¿vale? Esto lo estuve preguntando una vez en streaming porque no tenía lore del Rosé Super Saiyan 3. Y nos pone por aquí abajo, ¿vale? En este texto aquí, por si alguien quiere el contexto igual que yo. Saiyan enmascarado, más que Saiyan, sí, Saiyan enmascarado Super Saiyan 3 Rosé. Y pone, la identidad, aquí lo pone, en esto aquí las letras con el reborde blanco. La identidad es Goku Black, quien viajó a través del tiempo y espacio y derrotó a 99 Gokus. Tramó un malvado plan para destruir todo, ¿vale? Está bien, en plan, yo no sabía esto, o sea, lo sabía porque me lo comentaron, pero yo no tenía el lore, ¿no? De este... De que había viajado de tiempo en tiempo para matar a 99 Gokus. Y así es como se transforma en Super Saiyan 3, un poco más cabro, ¿no? Todo. Luego por aquí, pues sin más, Vegito Super Saiyan 4, guapísimo, la verdad. Y la traducción del Vegito Super Saiyan 4 es, eh... Vegito Super Saiyan 4, Xeno, es un guerrero en otro espacio y tiempo que protege el flujo del tiempo. Xeno, Vegito, también derrotará al mal con su poder abrumador. No es información tanto, Lore, ¿no? Y luego pues tenemos esto de por aquí, ¿vale? Que me imagino que será un poquito de explicación de Fu, que a ver qué nos dicen de este. La verdad, yo de este no tengo absolutamente ningún tipo de lore. Eh... Haz crecer el árbol cósmico necesario para crear un nuevo universo. Para ello reunimos a varios guerreros del espacio-tiempo y los hicimos. Eh, sin más. En plan de que... Me imagino que es el man del búho. Es que no recuerdo bien, 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 la verdad. Este arco yo... Bueno, Dragon Ball Heroes en general... Tampoco es que sea superfan, pero bueno. Eh, lo dicho. Nada nuevo por aquí, pero lo importante es esto, ¿vale? Esta imagen que le vamos a meter zoom para que la veáis al máximo, gente. Para que la veáis literalmente al máximo. Es esta de aquí, ¿vale? Como veis, podemos ver dos cosas que se ven bastante claras. Una es un 8, ¿vale? Por lo tanto, los cuatro personajes que nos enseñan aquí son cuatro personajes más, ¿vale? Esto, si habéis estado siguiendo el hilo de los vídeos que hemos ido subiendo de Heroes y demás. Vosotros ya me imagino que sabréis qué personajes son los 8. Ahora los chequearemos en Twitter, que ya están puestos por ahí. No de manera oficial, pero son esos 8, 100%. Y luego por aquí nos comentan el tema del Boost Mode, ¿vale? Vamos a traducir primero lo de Leza, por si nos dice alguna información así medio importante. Que sería, obtener una medalla de despertar cuando ganes una batalla. Puedes utilizar en el Extreme Z Awakening para fortalecer, ¿vale? Así que sí. Ya podían haber puesto algo, ¿no? Y luego pues tenemos esto de aquí, ¿vale? Nos pone, Boost Mode. En la celebración habrá un Boost Mode, ¿vale? Nos dicen, la puntuación que obtienes al completar un juego se convierte en monedas de Boost Mode, ¿vale? Durante el periodo del evento de Super Dragon Ball Heroes, ¿vale? Puedes cambiarlo por música de fondo relacionada a la celebración de Super Dragon Ball Heroes, ¿vale? Os digo yo de que hay muy poquitas canciones de Dragon Ball Heroes en los juegos como tal. Hay muy, muy, muy poquitas canciones de Dragon Ball Heroes como tal. Pero no es que sean ahí una barbaridad. Pero bueno, están ahí, ¿vale? Están literalmente ahí esas canciones. Y de la colaboración ya no nos dicen absolutamente nada más, ¿vale? Para aquel que quiera saber cuándo nos van a dar los detalles de toda la celebración de Dragon Ball Heroes, al menos de los personajes, será el lunes día 20, ¿vale? La celebración comienza el día 22, por lo tanto, ya sabéis, un par de días antes nos ponen las animaciones. Spoilers, serán pochas. Y nos pondrán también los detalles de los personajes. Por lo tanto, podremos ver qué tan rotos o qué no tan rotos son. Ahora, chavales, hablemos de los Ezas, ¿vale? Aquí los tenemos. Os he ido subiendo algún que otro vídeo de Ezas. No he podido llevar la continuación de esos vídeos. Quiero subiros algunos de los que están por aquí. Especialmente los Dark Masked King estos, ¿vale? Pero esto, lo que nos comenta Proton son los stats Rainbow para los personajes que vienen con Eza. Y están muy bien, ¿vale? El Bellito. Ni más ni menos que 23.875 de vida, ¿vale? La vida, gente, es... Para que os hagáis una idea, voy a poner aquí... Lo voy a ordenar mis personajes por vida, ¿vale? Y se colaría entre los... A ver, 23.800. Pues estaríamos hablando, gente... 23.800. Tendrían una vida parecida, un poquito más, que el Piccolo físico, ¿vale? Tendría más vida que este el R, más vida que este, más vida que este y demás. Está bastante, bastante, bastante bien. La verdad, buen stat de vida. 21.400 de ataque. Aquí también se coloca con un ataque bastante decente, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Tiene el mismo ataque que el Cooler, un poquito más de ataque. ¿No? 21.000. Sí, 21.400. Cooler Final Form LR, ¿vale? Que tiene 21.440. Pues este tiene un poquito más. Obviamente ya sabéis que luego todo depende ahí de los... De lo que suba y bajan y demás, ¿no? De los stats. Luego, este. Ho, 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 ho. Tenemos 23.000... Bueno, 11.000 de defensa. Que yo eso sí que no sé. La defensa, tío... Pochísima, la verdad. Pochísima. La defensa. No se han ni siquiera en la primera página. Los personajes están teniendo rollo 15.000, 17.000 de defensa. Los personajes más defensivos. Luego el Broly, 23.270, 20.700 y 12.800, que está bastante, bastante bien. Eso, insisto, es Rainbow. Luego tendríamos por aquí al Dabra, 19.300 de vida, 17.000 y 11.000 de defensa. Yo por quien tengo muchas curiosidades por esta guacha, ¿vale? Que esta guacha es full support, es full healer, es full todo. Y nos va a venir bastante, bastante bien. Y luego estos, el Dark Masked King, si no recuerdo mal, creo que tenía como guardia garantizada si había una condición. O sea que puede estar interesante. Este man, que tiene bastante, bastante ataque. Diría que es el que... el tercero que más ataque tiene de todos los personajes. Está que a ataque, por lo tanto está que a ataque de manera creyly. Y por lo tanto tiene un número muy alto de ataque este man. Y luego por aquí, pues el otro, ¿vale? En plan de, están bastante, bastante, bastante bien los stats generales de estos personajes. Y nada, ya no hay ninguna noticia más por aquí. Así que sin más, gente, yo con esto lo vamos a ir dejando. Ya queda nada. Es literalmente lunes día 20, tendremos la información y los detalles. El miércoles 22 tendremos los banners y la celebración de Dragon Ball Heroes. Dicho esto, nos vemos en la siguiente, chavales. Chau, chau.